Todos van a salir, quizás hay que esperar un ratito. Sin un centro que los reciba, desorientados y con sus pertenencias en bolsas de plástico. Cientos de migrantes empezaron a ser liberados por la patrulla fronteriza en las calles de San Diego, California, este viernes. Nos trajeron de migración, un cuarto de migración que hay, y nos soltaron aquí. El centro de bienvenida migrante que les ofrecía techo y comida, que operaba el condado de San Diego a través de la organización SBCS, desde octubre del año pasado se quedó sin recursos y no operará más. Los recursos que dimos fue primeramente tres millones y después otros tres, que fue el total de seis millones de dólares. El dinero se usó exactamente para lo que lo habíamos designado, que es para ayudar a las personas que están buscando asilo. Para evitar que cientos se queden en las calles. Hoy activistas transportaban a los migrantes tan rápido como podían, desde estaciones de transporte público hasta terminales de autobús y aeropuertos. Si no estuviéramos acá nosotros, todas las personas estuvieran totalmente perdidas, sin saber cuáles serían los próximos pasos a tomar. Muchos como César solamente querían llegar a sus destinos finales con sus familias. Estamos viviendo, no hay cosa que hacer y aquí se puede hacer todas las cosas. Ante el cierre, activistas del grupo al otro lado y el Comité de Amigos Americanos ahora cuestionan a autoridades de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, cómo es que la organización SBCS a cargo del Centro Migrante se gastó seis millones de dólares en apenas meses. La organización respondió a Telemundo que enviarán un detalle completo de los gastos cuando sus facturas sean recibidas. Mientras hoy migrantes como Ana dependen de voluntarios para llegar a sus destinos, la patrulla fronteriza en San Diego no emitió ningún comentario. Y el gobernador de California, Gavin Newsom, urgió hoy al Congreso y a legisladores a enviarle ayuda federal para poder seguir recibiendo a estos migrantes. Autoridades locales aseguran que por lo menos aquí en las calles de San Diego, California, la patrulla fronteriza podría liberar asientos todos los días. Julio. Gracias. Francisco Fajardo en California. Gracias.